Sabíamos a lo que íbamos a enfrentar, sabíamos que llevábamos una mínima ventaja, pero que bueno, que eso quizás no podía jugar en contra y bueno, creo que ahora sí se puede decir que Rive están a libertadores. Quizás para mí en lo personal la más difícil fue el tiro libre de Canales, que más o menos como que baja un poco más rápido, pero bueno, por suerte la pude sacar. ¿Te olvidaste sentido, Fernando? Sí, sí, tuve una molestia ya el primer tiempo que me venía molestando en el posterior. Y en el segundo tiempo me sentí y preferí salir. ¿Qué decir de la seguidilla que se viene ahora, sábado Nacional, martes Palmeiras? No, tranquilo, meternos en el partido con Nacional ahora más que nada y descansar, descansar que se viene una seguidilla como lo decís vos y estar preparados para eso. ¿Tu lesión deja fuera de alguno de los partidos o no es de entidad? No, seguramente voy a descansar el fin de semana, pero no, el martes ya voy a estar para jugar. ¿Jugaste infiltrado? Sí, me dolía el tobillo y con el médico decidimos infiltrarnos para jugar. Bueno, hicieron historia, se metieron en la fase de grupos, primera participación de River. Sí, la verdad que muy contento por hacer historia con el club que me abrió las puertas y la verdad muy contento y orgulloso de mi compañero.